Dice mi madre que lo natural en la vida es que todo vaya mejor. Me cuenta que su padre las pasó canutas para sacar a todos sus hijos adelante, que tuvo muchos para que le sobreviviera alguno y que al final le sobrevivieron todos. Hasta que llegó la guerra y solo quedó mi madre. A ella la vida tampoco se lo puso fácil. Encarcelaron a mi padre por lo de las ideas y tuvo que sacar adelante a toda nuestra familia. Cuenta mi madre que en ese periodo oscuro siempre hubo gente que pudiendo perderlo todo la ayudó incondicionalmente. Con la amnistía y la llegada de la democracia, mis padres comenzaron a luchar para cumplir sus sueños. Uno de ellos consistía en que mi vida y la de mis hermanos mejorara. Para lograrlo, mi madre se dejó la vista entre costuras y mi padre los pulmones en una fábrica. Eso sí, sus hijos tuvieron los estudios que nunca tuvieron ellos. Volvía a cumplirse lo de la vida y las mejoras. Mi madre, ahora, cuando le contamos nuestros problemas, cuando ve las noticias, dice que no entiende nada. Dice que el curso natural de la vida no puede ir a mejor si nos quitan lo que es de todos. Pregunta que qué ha pasado con nuestros derechos, que cómo es que nuestros hijos van a heredar nuestras deudas, que cómo vamos a tener futuro si el futuro vuelven a dejarlo fuera. Hoy, después de mucho tiempo, mi madre ha vuelto a coser. Me dice sonriendo que no pasa nada, que esto ya está inventado. Que al final, para que las cosas cambien, para que mejoren, no nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir luchando. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. No nos queda otra que seguir con la labor. Gracias.